Bienvenidos a la Copa América. Y estos son nuestros 23 vinotintos para la Copa América Brasil 2019. Wilker Fariña. Rafael Romo. Felicitaciones Joel. John Chancellor. Miquel Villanueva. Rolf Felcher. Jordan Osorio. Luis Mago. Felicitaciones Robertico, vamos a la Copa. Ronald Hernández. Yangel. Yangel Herrera. Junior Moreno. Tomás Rincón. Arquíbez Figuera. Éxitos en la Copa, Luis. Juan Pablo Añar. Darwin Machís. John Murillo. Sabarino. Éxito en la Copa América. Guiñaranda, bienvenido. Josef Martínez. Salomón Rondón. Fernanda Aristegueta. Todos juntos por un sueño. Son nuestro ejemplo, Vinotinto. Cuentan con nuestro apoyo. Vamos, muchachos, que sí podemos. Estamos con ustedes, Vinotinto. El futuro es Vinotinto. El futuro no pertenece. El futuro es Vinotinto. Vamos por la Copa. Vamos, Vinotinto. Vamos, Vinotinto. Vamos, Vinotinto. Vamos, Vinotinto.